Breve informativo de Tebeguisqueya En el sector Soundview en el condado del Bronx El crimen sucedió justo a las 2.30 de la tarde del pasado jueves Durante una disputa fuera del edificio 1105 de Boynton Avenue El nombre no ha sido divulgado por la policía de Nueva York Debido a que es menor de edad, su madre adoptiva Dijo que ambas menores habían estado peleando en redes sociales Antes del apuñalamiento Breve informativo de Tebeguisqueya